Perfecto, y lo bueno, gracias, lo que Ferrer siempre está combinando el humor con la magia, ¿de qué combinación es? O mejor la magia con el humor, porque realmente soy un mago y le pongo un poquito de humor, me gusta más. ¿A la gente le gusta eso? Sí, la gente se la pasa bien, compadre, yo muy contento. Y así yo creo que tú disimulas más el truco. Sí, claro, me da más ventaja, si falla algo puedo justificarlo más. Me ayuda mucho. Está bien, bueno, cuéntame, porque yo sé que vas a estar el próximo jueves en una presentación, cuéntame, ¿qué va a pasar ahí? Sí, yo voy a estar el próximo jueves, Fran, en la esquina de Mariconchi. Ah, qué bien. En el América. En el América. Un teatro emblemático, todos los jueves eso se llena. ¿Y qué se llena? Sí, con la dirección de Ricardo Isidrón. Ricardo Isidrón, entonces nada, vamos a estar por allá el próximo jueves y estoy aquí para invitar a todos los amigos televidentes, a todo el equipo acá de Tarde en Casa, pues si quieren pasar un ratito agradable, ocho y media de la noche debe estar empezando el show. Qué bien se pasa ahí. Sí, y entonces nada, un espectáculo que se llama así, Magia con Humor, y nada, bien interesante y bien bonito. ¿Pero lo desvente en el Cine Riviera? Sí, lo desvente, eso va a ser el próximo jueves, y el día 20, que es el sábado más arriba, voy a estar presentando mi unipersonal, Magia con Humor, en el Cine Riviera. A ver que no entiendo mucho, cuando te dicen un unipersonal es como si cuando vamos al teatro a ver un actor haciendo un monólogo. Sí, exacto. ¿Y si estás tú solo en escena cuántos minutos? Estoy una hora, una hora y cuarto más o menos en escena. Me imagino que es un poco difícil. Sí, es muy complicado, claro. ¿Entre chiste y truco? Entre chistes y magia. Tú me gusta que le digas truco. Ah, no, perdón. Porque le quitas la ilusión a... Sí, sí, de verdad, verdad. Entre chistes y magia. Vamos a mantener la ilusión esa. ¿Es magia? ¿Tú estás seguro que es magia de verdad? Bueno, hay que creérselo para hacerlo. Sienta más Raquel aquí al lavadora. Oh, yo soy mago, no brujo. Que Raquel es fanática tuya. Sí, sí, Raquelita. Y de tu papá. Y de mi papá, muy amiga mi papá. Sé que le gusta mucho como ustedes trabajan. Sí. Yo no te iba a ver, pero hay que ir a verte. Bueno, cuando quiera puedes ir. Mira, el sábado voy a estar en el Club Imágenes con Pánfilo. Ah, ya, con Silva. Un saludo para él. Aparecen las cosas rápidas. Mañana, mañana. Mañana. Voy a estar en el Club Imágenes con Pánfilo. Abro la noche y después Pánfilo, pues entonces cierra. Ah, está bien. Han invitado a los que quieran ir. Bueno, fíjense. El Mago Ferrer va a estar en la esquina de Mariconchi, que es el próximo jueves. Así que no se lo pierdan ahí. 8 y media en el Teatro América. Se pasa súper bien. Súper bien. Y también vamos a verlo después el día 20, que va en el Cine Riviera. Que es aquí mismo en 23, pero qué bien en Havana. Se quita. Se quita. ¿A qué hora comienzas ahí? Estamos comenzando a las 9 de la noche. Antes ponen una película para que la gente vaya entrando, vaya entrando en calor y ya después de la película, pues entonces mi espectáculo. Qué bien, chico. Una cosa, un detalle importante. ¿No tienes invitado? ¿Ese día? No, tengo invitado. Sí, voy a estar solito, solito. No tengo invitado. Ya lo hice hace como dos años atrás. Invité a Muster Liel y este año decidí arriesgarme, apostar por mí, por mi talento, lo que pienso que hago bien, creo yo. Y quiero hacerlo yo solo. Ya están puestas las lonas, las promociones fuera del Cine Riviera, para que todo el que pase por ahí lo sepa. Y yo tengo mucha fe que sí, que se me va a llenar. Claro que sí. ¿Qué pasa? Ya estuviste aquí también y te vamos a ayudar en eso. Bueno, ¿qué tienes para mí? No, nada. Dicen que a veces lo verdaderamente grande no está en hacer cosas grandes, sino cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas, hacerlas de una manera grande. Y eso tiene que ver mucho con lo que te voy a hacer, porque te voy a hacer un regalito, Frank, con una genuina moneda. Una monedita. ¿De qué es? Es una moneda, no sé ni de qué es, una moneda muy antigua, y esta moneda se puede pasar por los dedos, se puede disfrutar, no soy pianista, soy mago, pero se puede ver la habilidad en los dedos. Y lo interesante es que esta moneda se coloque en la mano, la cámara enfoca, Frank, y delante de la vista, sin mangas ni nada, la moneda se desvanece, se va, no está, es que ella siempre pasa por el codo. Se pueden hacer disímiles cosas con esta moneda, señores, hasta ponerla. Mira cómo están ellos, se han quedado chinos ahora mismo. Es sencillo, es sencillo. Están loquitos por criticar, pero no pueden, porque lo está haciendo súper bien. Vamos a verlo con el corazón. Míralos cómo están. Vamos a ver la magia con el corazón. Miren este, este me gusta más, Frank, porque este yo lo pongo por acá y es como un túnel, se sale por aquí, pasa por aquí y mira, sale por acá. Es una locura. Inclusive se puede colocar en la mano, de esta manera, de aquí, para la boca, y sale por acá. ¿Cuántas cosas con una moneda? ¿Cuántas cosas? Y el que más me gusta para cerrar, Frank, es tomarla, colocarla en la mano, guardarla por acá, pero ella siempre sale por acá. Lo puedo volver a hacer, la tomo, la guardo por acá, pero siempre sale por acá. Y ya para terminar, vamos a hacerlo de una manera más grande. Vamos a tomar la moneda, la dejamos caer y ahora es un poco más grande. Y creo que ahora sí. Esa, así es tú, joven. Creo que ahora sí podemos terminar. Míralos cómo se quedan. ¿Verdad que a los niños les gusta ir al circo? Mira cómo se ve eso. Se puede. ¿Cómo les gusta? Se puede tocar porque hay personas que me dicen que a lo mejor se dobla, que la tenía en la mano. ¿Puedes tocarla, Frank? No, no se dobla, caballero. Nadia, con esto te compras una cajita de polvo como la cucarachita Martina. Óyeme, Ferrer. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta es un poco más grande. Frank, ¿sabes? Un aplauso. Un día me dijeron, un día me dijeron, Ferrer, ¿puedes hacerlo con esta más grande? Le dije, vamos a intentarlo, pero igual lo coloqué en la mano y se fue. No está. Ah, está aquí. Y está grande. Bueno, no se pueden quedar. Vayan a verlo para que lo disfruten ahí en la esquina de Mariconchi con otro tipo de propuesta, teatro, así que le encanta el aplauso del público. Otro para él. Un aplauso para mí, caballero. Un aplauso para mí. Un aplauso para el talento. Y en el Cine Riviera, que es un espacio de noche, el 20, octubre 20. No se lo pierdan, muy a propósito, culminando lo que es la jornada por la cultura cubana, pero igual hay muchas actividades que se van a salir un poco de la fecha y las vamos a aprovechar. Gracias a ti. No, gracias a usted y a ti. En lo particular, una entrevista siempre es muy amena. Siempre que nosotros aquí hacemos algo, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya Raquel Maído, nuestra anfitriona. Así.